Los inolvidables, Ned Nelson y Jorge Fabián, ingresan a tu pantalla, Noches Musicales TV. Los inolvidables, Ned Nelson y Jorge Fabián, ingresan a tu pantalla, Noches Musicales TV. Los inolvidables, Ned Nelson y Jorge Fabián, ingresan a tu pantalla, Noches Musicales TV. Yo quiero que lo escuches en esta canción. Te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. Seguimos avanzando en Noches Musicales. ¿Qué programa esta semana, Jorge Fabián? Ayer, precisamente, tuvimos la presencia de una cantidad de artistas y de un grupo espectacular. Pintó Milonga, que estuvo con el maestro Enrique Gómez y con varios artistas compartiendo aquí en el Galpón Oriental. Es verdad. Creo que el maestro Enrique Gómez tiene algo que ver con usted también. Y, bueno, música a toda Milonga. También tuvimos el tango. Y hoy tenemos a este querido amigo y artista Mauro Mendoza, que va a compartir su arte también con nosotros aquí en el escenario. Pero, en este momento, vamos a ser punzantes y tajantes y le vamos a preguntar de todo. Por supuesto. Escenario de Galpón Oriental, que hoy está súper concurrido. Repleto. Está repleto y que hay un lindo encuentro de funcionarios, vale decirlo para que esto se sepa en todo el país a través del programa. Funcionarios que se encuentran en este lugar, compañeros de trabajo, por supuesto, del Hospital Maciel y del Hospital Italiano. Están acá presentes. Así que tenemos el set concurrido con aplausos del público. Y así va a ser este programa. Porque la esencia del programa es que los artistas puedan cantar, mostrar su arte en vivo junto al público. No sé si los vieron, pero por lo menos los escucharon. No se escuchó tan bien, no se escuchó. Está la gente del Maciel, la gente del Italiano. A ver, vamos a pedir las imágenes. Creo que están. A ver si mostramos un poquito el público, le pedimos al señor director. Creo que están. Ahí va. Que muestra el público presente. La verdad que está concurrido. No hay nadie mayor de 40. No, no. O es el HD esto. Son todos jóvenes, la verdad. Son todos jóvenes. No será un encuentro juvenil y nosotros no sabíamos nada. Debe ser, seguramente. Capaz que sí. Bueno, Mauro, bienvenido a estas noches musicales. Muchas gracias, Nery. Y bueno, agradecerte a ti y a toda la gente del Capón Oriental. Tal que siempre le da como un punto de pie inicial a toda la gente, al artista uruguayo más bien. Bueno, a los que recién comienzan, a los que tienen trayectoria. Y bueno, yo me siento como en mi casa ya a esta altura. Bueno, esa es la idea. Hablando de tu carrera, que no es corta a pesar de la edad, porque el televidente te puede ver joven, pero ya venís transitando por varios escenarios, por varios grupos. ¿Cuándo arrancó esta vocación, esta locura por la música? La locura por la música arrancó a los nueve años, porque yo en mi familia tengo un tío que es dueño de una orquesta. Y bueno, yo empecé así mirando, después como utilero. Y tal, y a lo último ya estaba tocando teclado, instrumento y terminé cantando. Estuve cinco años allí. Pero en realidad empecé oficialmente en escenarios a los 15. Ahora actualmente tenés hasta tu propia banda. Sí, últimamente ya hice el lanzamiento de mi banda solista. Hacemos temas, los clásicos, mezclamos con lo moderno y hago temas de mi autoría. Que es el lanzamiento que vamos a hacer el año que viene, un disco seguramente. Ha transitado el carnaval también. Ha estado en varias orquestas y ahora esto de tener su propia banda. Tan joven y ya ha logrado tener su propia banda. Y algo, un detalle especial es que todos los géneros, porque interpreta música de todos los géneros. Sí, le piden también la raspa y él canta. Sí, sí, no hay problema. Es una discoteca ambulante. Él va para adelante. No hay problema. Está bien, es un laburante. Como decimos, ¿te acordás cuando hablábamos con Charlie Sosa? Un laburante de la música. Un laburante. Como habemos tantos, ¿no? Por supuesto. Y él tan joven y que haya logrado ya tanto es importantísimo, ¿no? Ahora, hay que preguntarle a él, ¿qué le gusta más? Porque por más que interprete todos los géneros, debe haber alguno que le tira un poquito más. Ah, sí. Ya hace muchos años ya que vengo con La Tropical y ya como que hasta me convencieron, me terminó gustando. Pero arranqué en el rock y hasta me conociste cantando tango allí en Agadu. Sí, es cierto. Pero bueno, ahora me inclino más a La Tropical, que es lo que disfruto y hago bailar a la gente, que es lo que me gusta, que la gente disfrute. Y bueno, es el estilo que he adoptado para volver acá en más. A veces a la gente le cuesta creer o pretende siempre etiquetar al artista y decir, no, este es cantante de tal género. Y se olvidan de que no es tan así. Un artista puede tener el gusto por varios géneros musicales y desarrollar su arte como más le plazca, ¿no? Pero siempre hay alguno que tira un poquito más. ¿Cómo se llama el próximo disco que grabás? Creo que es algo de mí, ¿no? ¿Cómo se llama? Alguien como tú. Alguien como tú. Me sonó otro tema de... Perdón, yo ya voy a empezar a investigar cómo hacen los programas argentinos, que se meten en la vida de la gente. ¿Va dirigido alguien en especial ese tema? Sí. Sí. Sí, pero no lo puedo contar. Ya contestó sin hablar. Sí. Y son experiencias vividas que, bueno, está, uno agarra el papel, los instrumentos y lo pasa, lo transfiere a la música, lo transforma. O sea, no es una letra vigente, me parece, ¿no? Yo conozco un artista que tiene el nombre NN, Rubio, que hace algunos años cantaba temas así con esos títulos y es el mismo título, se lo decía una, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, le decía el mismo. No, no están así. Los temas eran Te quiero tanto, nadie como tú. Pero un artista que ya está, no importa. Bueno, ¿qué tenés dentro de los planes inmediatos, Mauro, para lo que se viene ahora? Porque se viene una temporada muy movida en cuanto a lo que son los shows, los espectáculos, las presentaciones. ¿Qué tenés más o menos en agenda? De momento por ahora grabaciones y ya tengo los primeros bailes en diciembre y en noviembre. Ahora tengo el 27 y el 28. Y ahí ya arrancamos con más o menos a llenar de a poco la agenda. Muy bueno. Muy bueno. Y se viene el verano y con toda la costa seguramente. El verano siempre levanta bastante, por suerte. ¿Cómo es? Bueno, es un logro importantísimo haber conseguido tener tu propia banda. Pero ¿cuánto trabajo cuesta, no? Amalgamar todos los músicos, ordenarlos. Y más en el Uruguay, peor todavía. Pero bueno, uno con la fuerza mientras le guste y tenga gente que te apoye. Claro. Hay que seguir adelante. Hay que ir todos para adelante y bueno, si tiene, si da frutos, lo vamos a disfrutar todos. Por supuesto. Ahí está. ¿Cuánto influyó en tu carrera artística Musicanto? Ese lugar al cual, bueno, te vinculaste, te formaste, te capacitaste como artista y has tenido presentaciones a todo nivel con ellos también. O sea, fue más bien como tecnicarme, o sea, por más que te guste el canto, si en realidad querés dedicarte a eso, tendrías que agarrar un camino y empezar a estudiar. Bueno, así empecé ya, creo que ya voy para cuatro años con Enrique Gómez. Y antes estuve con Marta Leivas, que fue una profesora que estuvo en Carnaval y ya no está con nosotros. Bueno, ahí empecé con ella y ahora con Enrique y está. Hasta Michael Jackson, antes de fallecer, tenía profesor de canto, así que... Por supuesto. Carlos Gardel tenía profesor de canto. Por supuesto, eso nunca está de más, al contrario. Y bueno, tenemos ahí también un amigo en común con Enrique Gómez, a quien conocemos de más de 30 años, un músico que ha recorrido el mundo y que realmente le está aportando todo su conocimiento a los jóvenes que hoy están en Musicanto, que es su academia, ¿no? Que estuvo ayer y que está en este momento en este programa, porque el público va a ver todo el compilado de los dos días. El agradecimiento para él también, porque nos convoca siempre para ser jurado allí en Agado, en la Sala Benedetti de los Artistas Nacionales. Me ha tocado ser jurado de... Por eso le iba a preguntar a Mago, ¿cómo lo ves como jurado, Aneri? Muy bien. Es un excelente. Hábil declarante. Pero te ha dado algún palito también. Me ha dado buenos consejos. Y sabe que viene otra en cualquier momento. No puedo quedar mal porque viene la próxima. Bueno, no, realmente lo hace muy bien y cuando nos ha tocado dar un puntaje en Agado por las actuaciones, realmente se lo ha merecido porque ha sido muy bueno lo que ha hecho y tiene un futuro enorme, así que le deseamos lo mejor porque se lo merece, ¿no? Sí. Muchas gracias. Yo diría que tiene un presente grande y un futuro más grande todavía. Pero todo eso hay que demostrarlo en la cancha, como se dice en el fútbol. Y entonces ahora es el momento de que todos nosotros, los televidentes y todo el público presente que está aquí en el Galpón Oriental, pueda disfrutar de la voz de Mauro Mendoza y de parte de su extenso repertorio, que no es todo lo que va a ser acá, es nada más que una... Una parte de muestra, ¿no? Pero vamos a disfrutar de la noche con él. A ver, ¿podemos aplaudir a Mauro Mendoza para que empiece a cantar? Adelante, Mauro. A la cancha, Maurito. Todo suyo. Hasta que la próxima vez, Nery Nelson y toda la gente de Galpón Oriental nos inviten nuevamente. Luego con este clásico. ¿Pagarás? Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar a la mujer que mató mis sentimientos a ir a buscar.